Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti AIR Es Mundial Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con LaPuraCrema.net Roncamos porque podemos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi Producciones Hola Adriana ¿Cómo estás? Hola, hola maestra Qué gusto saludarte Pues aquí Andando aquí Encontrándonos entre Hermanas Mixtecas Claro La Jiaco Guajuapa Aquí estamos Creo que El corazón La columna Y la sangre De la Mixtecas Claro Y siempre es un honor saludar Ya sabes que Pues da mucho gusto platicar contigo ¿No? Y sobre todo en estos tiempos En estos tiempos de Pues que se visualizan Tiempos políticos Tiempos electorales En donde nosotras Como mujeres Pues sí Tenemos que ir rompiendo esquemas ¿No? ¿O qué opinas tú de esto? Es correcto Este Primero que nada Es un gusto Volverla a ver Gracias Como saben Yo siempre la recuerdo Como toda una guerrera Muchas gracias Una mujer fuerte De agalla Gracias Y es un gusto Coincidir con usted Gracias Adriana Y pues mire Fíjese que Nos tocó coincidir ¿No? Como paisanas Como de la tierra mixteca Así es Y pues La importancia De las mujeres En este tiempo Definitivamente Es un tema Importante y relevante Sí Y sobre todo Nosotras En nuestra región ¿No? Donde Ser mujer Es triplemente complicado Es correcto Empezando A hablar un poquito De temas políticos Yo creo que A las mujeres Nadie nos ha dado Nada Nadie Nosotras Las mujeres Hemos tenido Que arrebatar Los espacios Que tenemos Es el esfuerzo Es el resultado Es el producto De la lucha De muchas mujeres Que nos han antecedido Pero falta mucho ¿Qué opinas? Pues Fíjese que A mí me llama Mucho la atención Que precisamente Cuando son Tiempos electorales Es cuando Los políticos Los funcionarios Se acercan Y te dicen Vénganse Vamos a sonreír Vamos a tomarnos La foto Y se escucha Muy bonito El decir Qué incluyentes Pero la realidad Es otra Mira Qué acertada Tu observación Efectivamente Hablemos De los políticos Tradicionales No de los que Hacen política Ras de suelo De los que Caminan con la gente Porque dicen Que para Ser pueblo Para representar Al pueblo Hay que haber Vivido con el pueblo Haber sentido Lo que el pueblo Siente Ser pueblo Convivir con ellos Y vivir ahí Yo en mi caso Soy profesora De educación indígena De verdad Que recibir A un niño En su salón Un niño Que por necesidad Es vegetariano Un hijo De padres Migrantes Un niño Que está al cuidado De sus abuelos De su tío O sea Temas tan sensibles Que luego Vienen a la mente Pero sí Esos políticos Que cuando te los topas Sin ser tiempo electoral Ni te saludan Claro Como dice la juventud Ni te fuman Claro Pero ahora Que quieren Que se vote por ellos No hombre Ya hacen tortillas Ya están en el fogón Los varones Ya agarran la pala Ya permiten Que los zapatos Boleados Se ensucien de tierra Y yo creo Y yo creo que eso A los oaxaqueños Y a las oaxaqueñas Ya no nos sorprende Es correcto Porque Oaxaca Es un estado Politizado Politizado Ahorita creo que Pues dice el eslogan Es tiempo de mujeres Pero de qué mujeres Ajá ¿De qué mujeres? De las libres De opinión Y decisión Ajá O de cuáles mujeres Estamos hablando Hablemos Del nivel más alto Y vámonos Hacia abajo Claudia Es indiscutible Es una mujer Que tiene trayectoria Que tiene trabajo Que cuando sea presidenta Considero yo Que va a ser Muy buen papel Para nosotras Las mujeres Pero de ahí Si abrimos el abanico Híjoles Hay muchas cosas Cuestionables también Claro Bueno Por eso la importancia De tener verdaderas Mujeres Líderes Guerreras Que todos los días Se caminen Y que fortalezcamos Los cuadros De nuestras comunidades Que impulsemos A esas mujeres Desde la trinchera Que estemos Para que ellas De verdad Puedan llevar a cabo Una vida política Y puedan salir adelante Es importante Capacitarlas Es importante Que se les dé La herramienta Para que ellas Puedan salir adelante Sí Y sobre todo Yo creo que A nuestras hermanas Hablemos de nuestra región Hay que ir por ellas Sí Hay el temor Aún hay todavía A Ese miedo Esa inseguridad De querer Decidir De querer Tocar temas políticos Las mujeres No nacimos Solo para parir Y solo para estar En la casa Solo para cuidar El ganado Solo para atender No Esto ha sido Una responsabilidad Que el sistema Patriarcal Nos ha heredado Y que A ver ¿Qué sucede? Cuando tú eres Hija Te votan A tus padres Enfermos Y viejos Tú los tienes Que cuidar Y lo haces Con mucho amor Porque son tus padres Pero ¿Y los hermanos? Es más light Para ellos Claro Como que ellos No tienen La responsabilidad ¿Qué pasa con la mamá? Le piden Que materne Como si no tuviera Que trabajar Y le piden Que trabaje Como si no tuviera Que maternar Sin embargo El varón Por ejemplo Llega a la casa Está cansado Se quita los zapatos Prende la tele Y créeme Que los hijos Ni siquiera le dicen Que tienen tarea O necesitan algo Es correcto Entonces El papel de la mujer En esta sociedad Es sumamente complicado Las leyes dicen Que tenemos Muchos derechos Es correcto Y se escucha Tan maravilloso O se escucha Tan hermoso Los derechos Pero ¿Cuándo Los vamos a disfrutar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No van a ser Solo unas privilegiadas Las que tengan Derecho a eso? ¿Y nosotras Las del pueblo? ¿Cuándo? Pues ahí es la pregunta ¿No? Entonces creo que Este tiempo electoral Va a servir Para que las mujeres De Oaxaca Las mujeres de México Y las mujeres Hermanas nuestras De la nación Niños Saben Vean perfectamente ¿Quién sí las va a representar En este claro? Y que caminemos Apoyando a las mujeres Pero a las mujeres De opinión De decisión A las mujeres libres A las mujeres libres Que Que sí me representen A mí ¿Con quién? ¿En quién? ¿En quién sí me veo? ¿Con quién me identifico? Es correcto ¿Con ella? Yo creo que Habría que hacer Una Una Gran Conciencia Una gran Reflexión De llamar a todas A ponernos Unos lentes Violetas Sobre todo Y ver Con perspectiva De género ¿Qué mujer Si nos representa? Y con ella Vamos con ella Y vamos a hacerlas Pues ya tenemos presidenta Claro No No hay menor duda Que Claudia Será nuestra próxima presidenta Vamos por las senadoras Vamos por las diputadas federales En su momento Vamos por las diputadas locales Vamos por las alcaldesas Pero mujeres Que Que sean mi voz Claro Que me representen Aquella que Que cuando tú le marques Sí te contestan Claro No aquella que Que le marques 20 veces Y nunca está Pero ahorita Que quiere el voto Sí te va a contestar ¿No? Entonces Hablar de nosotras Las mujeres Es un tema Amplio 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 Y si hablamos De nosotras Las mujeres indígenas En mi caso Peor Peor tantito ¿No? Sí, claro Pues tiene usted Toda la razón Es importante Que como mujeres Visualicemos De verdad Qué mujer Nos representa Qué mujer Tiene empate Tía hacia nosotras Qué mujer Nos va a tender La mano Y se va a poner En nuestro lugar Y en nuestros zapatos Y va a decir Aquí está mi mano Vamos a caminar Es correcto Porque ya ahora sí Tenemos que elegir bien Hacer un llamado Porque las mujeres Somos el 52% Del padrón electoral En nuestras manos Está la decisión De todo lo que venga Pero ahora sí La opinión Libre La decisión La decisión propia Ya no dejarnos Manipular Ya no dejarnos Sorprender Va a haber muchos Que van a llegar Con la despensa La lámina El cemento Hay que agarrarlo Y hay que pedir Hasta para la comadre La tía Todo Porque qué tal Que con eso Alcanza a pasar La casita Del borreguito De la gallina Hay que pedirlo Total Es dinero del pueblo Claro No es dinero de ellos Entonces Yo creo que Va a ser una decisión Complicada Es la elección Más grande Es una fiesta Democrática Claro Pero para nosotras Las mujeres Es complicado Muy complicado Es una gran tarea Que tenemos Una gran tarea Una gran tarea Y muy complicada Pues Se hace la invitación Para que todas las mujeres Salgamos a votar Este 2 de junio Que nos hagamos presentes Porque recordemos Que una elección Se gana en urna A todas Todos Salgamos Os dejo Claudia Por el segundo piso Y de ahí Vámonos todos Por las mujeres O por quienes nos representan PT es la 4T Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!